No sé quién cumple años aquí por donde yo vivo, pero pues a ver si escuchan un mariachi, es porque trajeron mariachi y están literalmente a una calle de mi casa, así que pues vaya, una disculpilla, pero a ver si les gusta el mariachi, ahí está. En el día de hoy vamos a probar una carta nueva, una carta que yo creo que nunca jamás había probado en ningún FIFA Mobile, y a ver, digo eso como si hubiera jugado muchos, pero pues a ver, en la temporada pasada ni en esta he probado ninguna de sus cartas. Vamos a jugar con uno de los maestros de la vieja escuela del Tikitaka, evidentemente, si es un jugador que hasta tiene, me parece que es un nombre en un estadio, todos sabemos que estamos hablando del señor Johan Cruyff. No vamos a probar la versión que está actualmente en los caminos, porque esta pues vaya, es gratis, cualquiera lo puede probar, y además viene como SD. La que vamos a probar es esta versión de medida 112, ya están viendo que cuesta más o menos unos 110 millones de monedas, hay algunos en el mercado, así que si alguien los quiere, pues simplemente esperen un par de días, vean cómo se ve el mercado, y seguramente baje un poco de precio. Pero pues ya están viendo, la verdad es que es un jugadorazo, las estadísticas son completamente brutales, y no sé por qué, la verdad, a los iconos siempre les ponen estadísticas de locos, brutales. A ver, en verdad supongo que es porque en algún momento siempre fueron el icono prime de dicho jugador, pero pues sin más dilación, vámonos a mi equipo, ya saben que yo lo tengo mejorado completamente al máximo, nivel 30, se nos queda con media 17, y la habilidad la tengo en más 18. Ya vieron que tiene 5 de pierna mala, la estamina prácticamente completa, simplemente le haría falta un cuadradito, 5 de filigranas, y los números, una locura. La velocidad me pareció, sinceramente, brutal, porque ya verán que luego pruebo más delanteros que no llegan a tanto, sinceramente parece velocidad de un extremo, 174, el tiro con 175, aquí sí que sí, ya saben que yo suelo decir que un delantero que tenga 180 es como lo ideal, pero 165 la verdad es que ya veremos después en cara a cara, pero créanme que es más que suficiente. Y otra cosa que me sorprendió de esa carta es la parte de los pases, 145, también tiene esa estadística como si fuera un MCO, un MC, sinceramente tanto velocidad como pase, yo creo que no son estadísticas para un delantero, sino que son mucho mejores. Por la parte de los regates tiene un 183 brutal, la defensa ya sabemos que no nos interesa, y el físico con 128, sinceramente es muy bueno para competir con cualquier central, ya sabemos que viene con regates, y además de eso pues es jugador del Ajax, de la Eredivice, Holanda y de los Iconos. Las estadísticas deslozadas se las dejo por aquí para quien las quiera ver pueda pausar el video, y yo de mientras les digo que tiene más velocidad de sprint que aceleración, eso no me convence tanto, ya saben que yo prefiero que un delantero tenga más aceleración, pero pues veremos al final si es que importa mucho o no. En la parte de los tiros, la verdad es que es completamente brutal, todo supera prácticamente el 150, y eso sin sumarle lo que le ayuda a la habilidad. Pero pues ya están viendo, sinceramente es brutal, los penales, las voleas, los pases, al igual que les dije en el video pasado seguramente de Zidane creo que fue, pues estas cartas de Iconos la verdad es que tienen absolutamente todo buen nivel en las estadísticas, pues eso, sinceramente, completamente brutal, una locura. Cruyff me parece que es un jugador alto, mide metro ochenta, a ver, está bien, sinceramente parece un delantero más que suficiente, viene con alto en ataque, medio en defensa, además hace el arco iris como la filigrana básica, la designada, viene con liderazgo, estilo, creador de juego y tiros de fuera de juego, así que como siempre vamos antes al campo de entrenamiento para probar cómo funciona la carta sin que nos afecte el lag ni nada de eso. Y pues aquí estamos, ya estamos viendo que la velocidad es suficiente, alcanzó incluso a mi otro delantero comenzando desde atrás, el movimiento que tiene esta carta, la verdad ya vimos las estadísticas y en este caso las estadísticas no engañan, ya están viendo cómo estoy moviendo el joystick de manera tan brutal, tan extraña y en ningún momento se siente el dicho, el dichoso efecto grúa, nada por el estilo, el balón no se le queda entre las piernas ni nada. Las filigranas ya sabemos que viene con cinco, así que su filigrana básica es el arco iris y también es capaz de hacer cosas como el arco iris avanzado, lo que más se utiliza que suele ser el cambio de línea a las mil maravillas, la verdad es que aquí se siente que es veloz, se siente que se le queda el balón pegado al pie y sobre todo se siente que no se va para ninguna parte que no quieres que se vaya, al igual que pues evidentemente con cualquier otro tipo de filigranas será así, lo más básico que es el amago de tiro abierto y el tiro falso a las mil maravillas, así que ahora sí que sí, vámonos a cara a cara y vemos qué tal nos ha funcionado esta carta. Y como siempre comenzamos con los números que estarán en la parte derecha de sus pantallas, y lo primero evidentemente es la parte de la velocidad, 174 es una absoluta locura, sin duda alguna es uno de los puntos más fuertes que tiene esta carta de Cruyff, porque díganme ustedes que otro delantero tiene tanta velocidad, a ver, la verdad habrá algunos, pero yo sinceramente no he probado tantos delanteros tan veloces y la verdad es que es una locura, una gozada, la verdad es que los centrales normalmente nunca te alcanzan y ya están viendo las jugadas que hace que son literalmente una locura, se va de cualquiera y, a ver, eso es un poco más parte de la agilidad, pero pues sinceramente la velocidad, un 10, sinceramente 10 de 10. En la parte de los tiros, pues 175 como les dije antes, quizá podría quedarse entre comillas un poquito corto, porque para mí 180 es lo ideal para un delantero, pero con 175 ya vimos las estadísticas antes, la verdad es que está muy bien, se siente que los tiros tanto potentes como de calidad salen siempre a la parte donde tienen que salir y la verdad no me acuerdo de tantos jugadas donde quizá haya hecho un tiro y me hayan parado el tiro, sinceramente salvo por algún partido suelto por ahí, todo lo que iba a puerta solía acabar en gol y la verdad es que los tiros que hace este Cruyff se sienten como de un delantero nivel top, ¿saben? Nivel Utotti o algo por el estilo. En la parte de los pases, pues no lo probé tanto, pero aún así 146, sobre todo con pases cortos o pases al hueco para mi otro delantero que es lo que más solía hacer, pues de maravilla también, en ningún momento me dio algún pase fallido, como pues ya tuve el trauma con el último jugador que probamos, como lo era Turam y pues vaya, sinceramente pases muy bien, seguramente incluso poniéndolo como MSO a jugar más atrás en el campo daría unos pases de locos. En la parte de la agilidad, aquí sí que sí, déjenme pararme, hagan en su mente como que me paré y pues vaya, la verdad es que la agilidad es de lo mejor que tiene esta carta, yo diría que incluso mejor que la velocidad y los tiros. Ya vieron algunos goles donde me voy simplemente con una filigrana de algún oponente, incluso con filigranas como lo pudieron haber sido el cambio de línea que es un poco entre comillas más fácil, pero también como el arco iris que es algo que a mí no me suele gustar nada porque pues no lo suelo hacer bien, pero con esta carta pues la verdad es que me salió a las mil maravillas, sobre todo se siente que lo hace como lo tiene que hacer, como tú te lo imaginas en la cabeza, así es como lo hace esta carta de Cruyff, la verdad es que tanto las filigranas como les digo, como también el control que tiene simplemente el movimiento con el joystick es muy porque muy top, no lo mencioné antes pero por cierto jugué 12 partidos y metí 13 goles, más de un gol por cada partido, la verdad es que es una estadística muy buena, no es tan brutal como quizá algún otro jugador que habíamos visto antes, pero teniendo en cuenta que aquí jugué con dos delanteros, se lo tienen que dividir un poco entre ambos. En la parte de la defensa, aquí en verdad no probé nada porque es un delantero, no me acuerdo si algún balón habrá quitado en plan a sus defensas para meter un gol, pero pues vaya, esto no nos interesa, lo que nos interesa es lo demás y el físico, la verdad es que 128 es más que suficiente para enfrentarte tanto a defensas como a laterales, aquí sí que sí, este Cruyff sinceramente es de los mejores delanteros que he probado en el juego, no será la media más alta, quizá a las alturas actuales ya habrán jugadores de media 118, 119 que todos tengan en sus equipos, pero este Cruyff de media 117, el delantero centro a falta de probar el SD, pues la verdad es que me encantó, no tengo nada más que aconsejárselos sinceramente, están viendo los goles que ha metido y pues yo creo que eso habla por sí solo, entonces la verdad creo que este ya es el último gol que veremos y vean lo que les digo, la velocidad pasando a saliva que no es un defensa tan lento, pues yo creo que ya lo hemos dejado todo muy clarísimo, así que pues nada, quien quiera comprarlo, quien quiera probarlo, para mí está súper aconsejado, y pues eso, déjenme en los comentarios que otro jugador les gustaría que probara, porque seguramente lo traiga en algún próximo vídeo, y ya si eso pues nos vemos en la próxima, hasta luego.